Y bueno, esta noche que estamos en vivo, estábamos transmitiendo a través de otra página que obviamente estaban mirando, de repente miraba una persona que estaba en Bolivia y dije, de Argentina, que raro, están los números muy raros, pero amigos, los tenemos en vivo y van a ver completo la transmisión obviamente porque va a estar transmitida también mañana a través de YouTube, y pues bueno, aquí están en vivo y en directo, ya cantaron un popurrí, ya tocaron la de Varita de Mapimba, una canción que se la robó el Renacimiento 74, y bueno, pues ya estamos en vivo, el grupo, ¡Trucado! No, hombre, estamos ahora sí en vivo en Asador, ahorita vamos a ver cuánto tiempo miramos, estamos borrachos, estamos borrachos el día de hoy, pero bueno, raza, seguimos, aquí arrancamos, ellos son el grupo Truncado, en vivo y en directo desde el Asador, para todos ustedes, con cuál canción nos vamos ahí, para que la gente... El gallo tuerto Ah, no más para que vean, y ahorita se puede repetir esa, toda la plática que tuvimos, ahorita le echamos, ahorita le echamos En vivo y en directo desde el Asador, ellos son el grupo Truncado A ver, pues ahí estamos, vamos a... Estamos en este cochinó de programa Como ya lo miran, ya saben que es un cochinó de programa Acá estamos esta tarde con la invitación Le damos a ver, gracias A nombre de cada uno para ir a los truncados A nombre de cada uno para ir a los señores de truncados Le damos la bienvenida a la gente que ya está por ahí Ya nos estamos hablando Que ya se dio un poquito de tiempo para mirarnos Acá estamos con todo el favor de la cumbia Les dicen los rayos de la compañía Esta noche acá estamos en el cochinó de programa Desde el asador estamos hablando Los amigos del truncados En las últimas grabaciones con Pablo Martínez Dicen ¡Toma! ¡Pongueles! Son de San Cardión que soy Es San Cardiocito que soy, que bonito Son de San Cardión que soy Es San Cardiocito que soy, que bonito Son de un poco más fuerte porque se te oye muy inquietito Son de un poco más fuerte porque se te oye muy inquietito Son de San Cardión que soy, que bonito Que soy el que es un acordeon, que soy el que es un acordeoncito, que soy el que bonito Yo no lo cojo más fuerte porque se te oye muy ligerito Yo no lo cojo más fuerte porque se te oye muy ligerito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Súbala, súbala, súbala, súbala! ¡Súbala! ¡Muy bien! Que suena ese acordeón que suena, ese acordeoncito me suena bonito Que suena ese acordeon que suena, ese acordeoncito me suena bonito Suena un poco más fuerte porque se te oye muy querido Suena un poco más fuerte porque se te oye muy querido Ahora no lo puedes, ahí les entregamos, les dicen los reyes de Popurrí Y esta tarde o noche queremos enviarles otro de los temas Así que ya, bueno, si nos queramos ir a la gente que ya está por ahí con el cambio C Un saludote de parte de Leonardo Sama de Sonores de Truncado Vamos enviándole más y más a los temas bonitos Esta es la música de la música, sacrificando la vida Anamá con los señores de Truncado En saludos para todos ustedes, de que el que lo esté por ahí mirando En saludos para todos ustedes, una tarde o noche Vamos a ver cómo suena otro de los temas de los temas de trupe música tropical Dice... ¡Tema! Un saludo más y bien escandaloso el día Un saludo más fuerte Un saludo más y bien escandaloso el día 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 Y yo bailo en el zapato, y yo bailo en el corral Te voy a un poquito, también a la mazona Y voy a bailar, con altas o vaquitas Gorditas o flaquitas, con todas esas ideas Cantaloso, cantaloso, cantaloso Y yo soy, cantaloso, cantaloso Cantaloso, cantaloso, sí Cantaloso, yo Cantaloso, cantaloso Cantaloso, cantaloso, cantaloso De mi manera no va a animar Con el rato de las manos y manos de la cadera Tu brazo es igual En Oklahoma City yo bailo en un safari Yo bailo en un corral Me voy a ir con mil voces También en el Amazonas Ahí voy a bailar Con la taza vaquita Cordita su plaquita Con todo soy igual Escandaloso, escandaloso, escandaloso Y eso es Escandaloso, escandaloso, escandaloso Seré Son, son, son Ay, mamazota Ay, mamazota El grupo truncado en vivo y en directo Desde la Sabor Que bonito hombre Ahora si me siento bien contento Porque estamos en vivo Estirale ahí Angelillo Estirale ese cable Porque nos vemos muy prestillos Y de verdad que contento Nos acomodamos diferente el día de hoy Nos estamos muy acomodando Muy diferente Y bueno te digo El día de hoy tenemos al grupo truncado Por aquí en vivo Desde la Sabor Muchísimas gracias mi querido Arturito Por estar por aquí esta noche A la orden Gracias por la invitación La vez pasada venimos Como ya dijimos Venimos nomás dos Porque andaba la pandemia Pero así Ahorita ya estamos Ya vino todo el truncado En la invitación Acá estamos Y acá estamos con todo el power Somos tuyos Estos 90 minutos Grupazo de verdad Grupazo No grupillo No grupo Grupazo Eso cabrón Oye mi querido Arturo Muchas fechas Ahorita andas ocupado Normalmente toda la semana No bendito Dios Bendito Dios No es por presumir Pero si estamos El año ya está casi por ahí Es el grupo más longevo En la ciudad de Oklahoma City O Porque bueno No no Ustedes tienen Estamos bendecidos Tienen 20 años ustedes Pero ya son 25 años Este Mi hermano no te deja mentir Yo los conozco Desde que eran el último ángel O sea estos Todos los hermanos Pero truncado en sí ¿Cuántos años tienen? 12 12 años 12 y Y los estilitos Han trabajado de una u otra manera No wey Un pinche grupazo Y dices tú No le da la perdón Pues trae un pinche estilo Que aquí se lo va a quitar Es que ángel trae Déjenme comentarles a la gente Que está Y lo digo porque lo quiero mucho Así como está de feito Yo lo quiero mucho Que te tomas Así Así como está de feito Yo lo quiero mucho No a lo que voy aquí De que ángel lo conozco Fue el primer grupo Que yo conocí Cuando yo llegué A la radio a Estados Unidos Y fue el primer grupo Que empezó a apoyarme De cierta manera Pues ahora sí Moralmente en la radio Pero ya cuando de repente Hacen truncado Ustedes eran un grupo Muy exitoso Antes de truncado Hacen truncado Y yo dije Como que dije Que pedo Oye Los escucho Un pinche grupazazo O sea de cumbia Sin parar Trae un estilo Porque este güey Tocaba el teclado así Lo tocaba de una manera O con dos dedos Y pues imagino Que ya lo sabes tocar chido ¿No? No Sigo igual Sigo igual Era el rompecorazones Hace muchos años Ahorita ya no Desde que se casó ya no Te conozco Eres el músico más fiel Que conozco yo en la vida Gracias Sabes que es bonito Porque de hecho Estás hablando Hace 25, 26 años Yo creo que fuimos El primer grupo Que se empezó a trajear En la ciudad de Colón Y que empezamos a tocar Los pupurris Claro Que se los copiamos A un grupo Que dan desde Cortinas Señor Cortinas ¿Con los dos carnales o con quién? No se los copiamos a ¿Cómo se llama el que te dice? Es que han salido Muy buenos músicos de allá Los dos carnales El Benavante Gerardo y su cuarta dimensión Ah de Gerardo si Ahora que yo mire ¿San Pedro Gerardo? Gerardo es de acá De Tierra Negras Sí, sí, sí Nos lo miramos en San Antonio Ángel y yo Cuando Ángel llegó para acá Y lo miramos Y le gustó ese estilo Y a él sí le copiamos Lo de los pupurris Ah, muy bien Y nosotros le iniciamos aquí No, porque te toca más chido Tú te puedes Bueno, no Salud para la gente Que es seguidores de 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 su cuarta dimensión De los músicos De esta división De esta Que se vino haciendo Del Pegaso De la onda grupera Exactamente Y pero ustedes Traen un estilo Muy perro Yo no he visto Otro grupo como ustedes Les digo Y no los quiero comparar Con Tidrios Porque Tidrios Era en su estilo O sea, diferente No, pero Fíjate que a pesar De que los dos Que empezaron con nosotros Las dos personas Sí Y no llegaron estos dos señores Y siguieron el estilo No le andaba Al contrario Se reforzó más bonito Andan bien reforzados Hasta el que le está Dando el güiro De la guacharaca ¿Cómo es este? ¿Es el güiro o es la guacharaca? El güiro No, pero el güiro es el guajo El güiro es el guajo El güiro es el guajo Ya más moderno Ese sí No, eso viene siendo Como guacharaca No O no sé cómo se le dice Esa cosa Este Pero bueno Pues este es un tubo Es un güiro de aluminio Es un güiro de aluminio Acá tenemos a mi querido Héctor Cortinas ¿Qué tienes? ¿Cuánto con trucado? Ya tengo seis añitos Seis añitos Yes Entonces ¿Y ustedes son los nuevos Que están ahorita? Sí Muy bien Tengo cinco años ¿Cinco años yo? Dos Como dos años Dos años Y llegaste de allá de México Y dijiste voy a Voy a meterme a un grupo ¿Qué es lo que hace Cuando viene alguien de México Y llega a la zona de Estados Unidos Y dice Eh, como que yo tocaba algo Pues voy a formar un grupo ¿Qué rollo? No ¿Qué es lo que hace? Bueno, por ejemplo Nosotros seguimos a Ángel Sí Está hablando por nosotros No, pero es que Ángel es huevón Y él quería ser músico Sí, sí, güey Es la neta, güey No, pero fíjate Esto lo empezamos Dijo Dijo Ángel Dijo No estábamos haciendo nada Yo traía de hecho un DJ Dice Vamos a cantinear Para no estar aquí en la casa Sí Empezó un proyecto así de cantinear A los seis meses Estábamos grabando A los seis meses Le di para adelante Pero fue cuando hicieron la grabación O fue la grabación que hicieron en Norman De última S.M. Ese va donde venía Tenía Bueno, ya estoy hablando de Truca yo Perderte Lamentablemente Sucedió Y fue un chingadazo esa rola Un chingadazo Oye, ¿qué me dicen del compositor este? El Andy Boy El Andy Boy Por ahí anda Salud paliente Salud paliente Por ahí anda Puro huelito ya Pues ya Puro huelito pues sí Pero no, de verdad que contento de tenerlos aquí Por aquí tenemos a la gente de Cali Tacos Que por cierto quiero invitar nuevamente a Carmen Que está por acá Venga Carmen La voy a pasar Se te perdió tu cadenita Se le perdió la cadenita Puedes estar trabajando Venga, venga por acá mi querida Carmen Sí, sí Tres, tres, dos, uno Para platicar con ella Y bueno, nos trajo tacos el día de hoy De Cali Tacos Y por aquí tenemos a Carmen Que obviamente sabe cocinar usted Sí, me gusta cocinar ¿Originaria de dónde es usted? Yo soy del DF Del DF ¿Y nunca trabajó en una taquería allá o algo? No, nunca Todo lo aprendí en California Yo tengo ahí rato Y es familiar Y me traje para acá ahora a Oklahoma Muy bien ¿Y tiene mucha clientela? Ahorita sí, gracias a Dios Y no, pues que le llegue más clientela De aquí, de este cochinero programa Ojalá que le llegue gente No, de verdad Pues es que Ustedes saben que yo no traigo muchas ramuas Y no más alguien así no Porque sí Es que cuando me dijeron Cali Tacos Bienvenida Gracias ¿Cómo ve? No, gracias por estar aquí Le va a gustar Más que nada este sasón No, no Pues aquí que le gusta todo No, pues yo Yo siempre he dicho A mí hasta que me echen un caracho muerto ahí Si no come Pero no está flaco No, ¿qué se cree? Entonces Muchas gracias Le quiero agradecer por estar aquí Y gracias por haber llegado temprano Porque llegó dos horas antes Para poder este Sí, porque Yo preparo la carne Para los eventos Nada más ya Cocino la carne O sea, usted no llegó con la comida preparada O sea, ya llegó con la comida Nada más pruebo la verdura picada La salsa y todo Y ya nada más la carne Y mismo la Bueno, ahorita vamos a mostrar unos tacos Ya ahorita Ahorita para que nos muestre unos tacos Bueno, me lo voy a comer nomás Es decoración Me lo voy a comer nomás así Pero este Para mostrarlos No, me va a gustar Yo sé que me va a gustar Pues le agradezco mucho, Carmen Muchísimas gracias por venir A apoyarnos en esta tarde De Cali Tacos Y aquí está el teléfono Es el 405 Es el 210-8927 Y ahorita vamos a ponerles Miren, aquí les vamos a poner Para que Aquí tenemos la información de ella Y pues bueno Este Para que vean esos Cali Tacos Y bueno, pues ahí está la información Es el 210-8927 Y pues bueno Vámonos entonces Con más música Con más entrega musical esta tarde Y gracias Mi querida Carmen ¿Usted cómo que no le gusta? ¿No le gusta la cámara a Carmen? Es que es del DF ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, otra de las cosas Lo novedoso que tenemos Que aquí tenemos Cinco vocalistas De verdad No, no más es uno Mira, uno, dos, tres, cuatro Y cinco Y cinco Hasta allá Oye, tú eres un animador nato Desde siempre ha sido un animador nato Tocabas baterías Pero no me paga Tocabas percusión No, pero tú eres el caimán, güey ¿Eres el representante, güey? Cállate Eh, dicen que ya Que todavía Que todavía el truncado Gana 900 bolas por fecha Y te quiero pagar, güey Cállate Cállate, güey Oye, no, pues yo quiero mucho a Truncado Quiero mucho a Arturo Porque Arturo Cuando yo andaba ahí romanceando No, no andaba de romance Andaba, traía muchas gringas Este vato me sacaba los cuartos de hotel ahí Me da los En ese entonces ¿Cómo ves? Hace como 25 años Se hacía lo que se podía Un cuarto para los dos En ese entonces, güey Yo era famoso, güey Yo no sabía que era famoso Así estábamos nosotros también En la radio No cobrábamos No Lo que era Yo me acuerdo cuánto cobraban, güey En ese entonces 350, 300 dólares, ¿no? 300 ¿Y ni antes de algo así? Si lo que todos eran por promoción también Muchos, ¿no? No, pero imagínate Pero sí, este Te comentaba de eso Y pero bueno Y estamos a platicar más anécdotas Estamos en vivo de Lanzador Si me ayudan a compartir la transmisión Se los va a agradecer muchísimo a todos ustedes Hoy cambiamos diferente las cámaras Y bueno Estamos en vivo para todos ustedes Ellos son el grupo truncado Los reyes del papurrí Aquí Vamos a hacer unas norteñitas, compadre También traemos eso ¡Ay, no más! Tome la cerveza Porque la que se pide ¡Toma! Ojitos negros y cantador Que los tuviera ¡Mar never imagine! Que la que se pide Mi vida, mi vida, un sueño, me lo hago de ti En cuanto lejos a ti vas pensando Solo en tu casa, pensando por ti En cuanto lejos a ti, en cuanto lejos a ti En cuanto lejos a ti, en cuanto lejos a ti Con jijitos negros cantadores Así yo quiero ser vulnerable Con jijitos negros cantadores Que los tuviera Mi vida, mi vida, un sueño, me lo hago de ti Ahora después ahí les enviamos de los temas De los temas, de los temas norteñitos Ahí les saluda a los reyes, los peperre Tus amigos de Trujado Acá estamos de los temas norteñitos Vamos a soñarte otro totalmente vivo Estamos en este coche nuevo depurado Acá con el anón de sabor Desde el asador esta noche Este miércoles estar de noche Aquí te saludamos Tus amigos de Trujado Otra vez los temas, te los saltamos Y se... ¡Vamos! ¡Ay, no más! Nos vemos en el anón de sabor Y aparecen nuevos tantos puentes Más amadas, rombraba el hermoso, se revisan sus talleras y su río, las sacadas de los pájaros hermosos. Más amadas, rombraba el hermoso, se revisan sus talleras y su río, las sacadas de los pájaros hermosos. Más amadas, rombraba el hermoso, se revisan sus talleras y su río, las sacadas de los pájaros hermosos. Más amadas, rombraba el hermoso, se revisan sus talleras y su río, las sacadas de los pájaros hermosos. Adiós, 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 adiós. El Grupo Truncado esta noche. Déjame comentarles a toda la gente que está el día de hoy por aquí conectados. Sí me gustaría de verdad que me puedan compartir esta noche, de verdad estoy con grandes amigos de la música, el Grupo Truncado. Y pues de verdad que ya estoy cumpliendo prácticamente, pues ya en dos semanas, a ver si me dan un regalo o algo. A mí nunca me regalan ni madre, de verdad. Entonces, a excepción de mi compadre que es el que trae la cerveza siempre. Por ahí siempre trae cerveza este hombre. Pero bueno, saludos a toda la raza. No estoy diciendo por lo de Truncado, yo sé que los de Truncado me van a regalar algo, güey. O sea, eso no estoy diciendo de los de Truncado. ¿Qué nos vas a regalar? ¿Qué nos vas a regalar? Una tocada gratis. Una tocada gratis, güey. Entonces, pero contento, mi querido Arturo. Y bueno, por acá en esta cámara que nos está mirando, quiero de verdad agradecerles a toda la raza que siempre, te digo, nos hacen el favor de vernos en esta transmisión. Y podrás, güey, te digo, por la confianza sobre todo. Gracias porque nunca se ha perdido esa relación de amistad, güey, de compadre. Vente para acá, güey, para que te vean, gordo. ¿En cuál estoy, güey? ¿En cuál mano estoy? ¿Estoy en esta? Es que estoy bien pendejo, güey. Yo no sé ni en cuál. Perdón. No, sí, no estoy presumiendo, güey. No estoy presumiendo, pero gracias, Indiquí, Arturo, por traer al grupo Truncado. No sé cómo les dijiste, pues cuando son viejitos, güey, están bien socarrones, güey. ¿Voy tengo la prórroga también? Sí, no, pero son bien socarrones, los vatos. No, esto sí que a peda. Entonces le dices, vamos de promoción. No, qué chica, pinche promoción. Le dice a Lalo Moro, vamos a promocionar, pinche promoción. Es más, este es el que de bola ha dejado. ¿Quién? No, no. No, Cortina, está como los pedos de Petra. Te doy cuenta que luego los de volada dicen, eh, pedo, ahí vamos de volada. Pero, pero de verdad, qué contento. Y te digo, aquí andan jóvenes músicos mirándolos, vinieron a verlos. Ellos son el estilo elite. Estilo elite. ¿Ustedes los voté? Son, son un grupo. Y trajeron cervezas, eh. No, hombre, pues no les venden, tienen 17 años. No, no les venden. ¿O sí te venden? España, España, lo hemos comprado todo a las personas. ¿De verdad? No, pues qué bueno. Son muy mañosos. Son muy mañosos. Y me da mucho gusto que, que, que la gente aquí en la ciudad de Oklahoma, los grupos están saliendo cada vez más, están saliendo. Y jóvenes. Jóvenes, pero te digo, sobre todo, ¿sabes que antes que existía Arturo siempre ha dicho que el, el méndigo orgullo de los artistas, eh, tú sabes que ha jodido demasiado la música, la industria de la música, lo que, bueno, desde que yo conozco hace 25, 26 años, eh, siempre los grupos no se querían juntar, eh, ¿te acuerdas ustedes siempre los que jalaban, ustedes siempre andaban, ustedes llegaron a andar así con, pues en cierta forma haciendo giras con ciertos grupos, eh, 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 trabajando hace 25 años cuando era a veces muy difícil, eh, compaginarse, ¿no? Con artistas. Nos tocó, nos tocó. ¿Sí? Hubo una persona que nos apoyó y luego... Salvador Pérez, Salvador Pérez, que en paz descanse. En paz descanse, lo vienen por ahí, tú que estabas en la radio. Sí. Y ahí para adelante, ya nadie han apoyado por aquí localmente, nadie han apoyado. ¿Ha habido, ha habido locutores de radio? Sí, hubo, cuatro caminos y estuvo Jaime Quintero, o estaba la... A partir de ahí, pero cuando ellos entraron, fue Jaime Quintero que estuvo, ya de Monterrey no volvió. O sea, si los tocaban lo que era en la... Sí, sí los tocaban. Ah, muy bien, no, pues mi respeto para ellos. O sea, va a correr caminos y nos está viendo y Jaime Quintero un saludote. No creo, bueno, espero que sí me vean los que aún les mando un saludo a Jaime. Es que está tocado contigo, tienen que verlos. Tienen que verme, no, pues que somos... Una vez me decían, eh, los invitaron, no, yo por mí los invito a todos, cabrones, son bienvenidos, aquí nomás que me digan y venimos y los invitamos con todo gusto. Pero es que como tú dijiste, no es una entrevista, se viene a cotorrear. Sí, es una cerveza. Recuerdo buenas memorias y pues que nos conozcan, localmente nos conocen, más afuera de las fronteras, hay partes que no. Pero pues tú le dan la oportunidad y les dijeron, ¿verdad? Dijeron, vámonos. Sí, pues por ejemplo, ahorita estaba mirando los mapas, pues ahí teníamos dos personas que están mirando en Madrid, en Madrid ahorita es de madrugada, entonces nos ven en México y lo más importante es que se comparte la transmisión y ahí se queda y la gente lo va viendo. Yo agradezco mucho, ¿sabes que yo no veo los programas que yo grabo? Porque como yo ya los hice, o sea, no los miro, pero un día me estaba mirando en un restaurante y te juro por Dios que me reía con las burradas que decía yo, o sea, con todo lo que platicaba yo me estaba riendo, dije, chingos, ¿de dónde me sale tanta mamada, güey? Pero te digo, aquí de verdad estamos para llevarles un poco de música y para dar a conocer en donde no los conocen, aunque nunca vayan para otras partes, pero quiero que conozcan la música y que escuchen y que degusten esta música tan bonita que es del Grupo Truncado, los reyes del popurrí, los reyes de la cumbia, del popurrí norteño y pues bueno, saludo para todos los amigos de verdad que nos están mirando esta noche, estamos anunciando desde Oklahoma City, quiero mandarles saludos a la gente de Juan Aldama, Zacatecas, la gente de Zacatecas, a toda la gente de por allá de Chihuahua, la gente de Durango, a los amigos en Culiacán, Sinaloa, la gente en Mazatlán, amigos en Guadalajara, porque pues te digo, siempre hay pedacitos de gente que nos están mirando en Michoacán, México, gracias a la gente del mexicano, compadres, que me hacen el favor de compartirme a través de Michoacán, a toda la gente te digo nuevamente, les quiero mandar un fuerte abrazo a la gente en San Luis Fotosí, a la gente en Aguascalientes, ¿me estarán mirando en Aguascalientes? Están mirando, están mirando, ¿en qué colonia? Colón Estrella, ¿en qué colonia de Estrella, Tana? A Morelos, a Morelos, a Morelos, pues ven a Estrella Tana, porque no te miras, ven, la raza de Juarito, la raza de Guadalajara, la de Juarito, a Nueva York, a la gente de Aguascalientes, a Pananzi, Paloma Dueña, saludos, para allá, para que te vean, hay cuentas, sí, a Cofelia, cabrón, doy toques, güey, sí, compadres, me da muchísimo, no, mi Tana es mi compa, son compas, oye, es que estos piensen que somos compas de ahorita, güey, no, es un chingo de años, nosotros somos de los viejitos, cabrones de antes, no, no, nosotros nos conocemos, de verdad, desde hace mucho tiempo, atrás tiempo, 26 años, se cumplió ahora en el mes de noviembre, mi querido Arturo, de conocerlos, más o menos, aproximadamente, ¿hay que hacer un desmadre, Leonardo? ¿Por qué? Hay que juntar un chingo de grupo por ahí, pues ahora es mi cumpleaños, no, en el cumpleaños del asador, cumplo un año en dos semanas, no tienen que ir a tocar, pues, de las puntas, guato, estos ya se la saben de que en las chingadas posadas mías que he aventado, güey, ah, qué cabrones, ¿no? ¿Y tocan? Sí, cinco horas de verdad que se han aventado, y aquí están mis sobrinos, que de nuevo los voy a traer un día de estos, ¿no han venido sobrinos ahora este año, ah? No, este año no. Pues hay que venir. No, el pleno martes agarramos una nota hasta las cinco de la mañana. Vamos a ver si no los metemos ahí en un aniversario, a ver qué hacemos ahí, que se junten todos los grupos que han estado por ahí presentes, los invitamos a una cena, y hacemos que alguien pague esa cena. O sea, a todos los grupos locales y a todos los grupos que nos estén viendo, un saludo de parte de Leonardo Saavedra, de las dos amigas de Turcado, locales, los grupos que nos estén mirando, un saludo. No, hombre, han salido grandes grupos de aquí, por ejemplo, conocidos, por ejemplo, y le quiero mandar, usando el espacio a ustedes, a Emilio Nico de Insólitos, que ahorita pues anda en giras, y qué bonito, el tipo más, uno de los músicos más humildes que yo conozco, y agradecidos el vato. Eso es bueno. Agradecido, y pues bueno, salió de aquí, y ahorita ya anda en sus giras, y la semana pasada estuvo por aquí, estuvo con nosotros, vino a acompañar a un grupo a mirarlos, y pues saben que aquí es Cotorro, tenemos comida, y bueno, ahorita vamos a comer, ¿verdad, vea? Bueno, así que bueno, tenemos de Cali Tacos, y bueno, pues muchísimas gracias, mi quiero, Tana, gracias por venir. Eso es para Sergio. Ah, Sergio Dueño, oye, todos son músicos, y Juan, también saludos para... Juan y su grupo. ¿Juan y su grupo? No, no, Sergio, el código 4.5. Ah, muy chingón, güey. Y allá tocan en la Bosque Lentes. Ah, muy bien, pues bueno, si me están mirando por allá, y nos pueden marcar, aquí les voy a dejar el teléfono, si nos pueden marcar para saludar a los amigos de Truncao, les voy a dejar aquí el número telefónico, bueno, el WhatsApp, y bueno, pues para que nos puedan marcar el día de hoy, hoy también quiero regalar 50 dólares de parte de los restaurantes, porque estaba dando 25, pero como que la raza dice, ah, por 25 no marco, pero por 50 dólares para que se vayan a cenar, márquenme ese teléfono para ganar boletos, 706-0454, recibo su llamada, le contesto, y yo le regalo automáticamente, es más, no voy a regalarlo yo, se lo regala truncado, ahorita les voy a regalar 50 dólares de comida, ¿eh? ¿Qué hubo? Saludos, 706-0454. Dígame, Tana. Y 50 más de Cali. A los amigos de California, saludos, ¿de qué parte de California? Los Ángeles. ¿Eh? ¿Para Los Ángeles? Ah, está bien bonito Los Ángeles. Los Ángeles, Riverside. Yo siempre ando en Chicago, en las partes, bien en gachas, y digo, no, pues que aquí no pasa nada, güey. Y dicen, güey, no te ha pasado nada, güey, te andas arriesgando. No, saludos para toda la gente de Los Ángeles, me están mirando a Los Ángeles, me miran gracias a la gente de las pulias de Los Ángeles que me comparten allá, les mando un fuerte abrazo a la gente de Canton, California, a la gente de Bell Gardens, California, que también me miran y me escriben. ¿Eh? No, pues de ahí no me mandan saludos, pero también saludos para allá. Este, saludos para la gente. Ah, me están mirando por ahí. Saludos para toda la raza. Oye, pues, bueno, pues, para todos los amigos, de verdad, que les quiero mandar un fuerte abrazo, de verdad, súper contento de estar por aquí en vivo desde el asador. Tenemos una llamada por acá. Sí, buenas noches. Bueno. A ver, bueno. Bueno. Sí. Sí. 50 sin marco. A ver, escucho, bueno. Bueno. Sí, ¿con quién hablo? Estamos en vivo. Sí, bueno. ¿Qué haciendo, Leo? Aquí estoy con los amigos del Grupo Truncado. Ah, los compas del Grupo Truncado. Antes, el último ángel. ¿Te acuerdas cuando era el último ángel? No, pues es que siempre han sido perrones esos vatos. Sí, siempre. Te lo representaban a Salvador Pérez. ¿Cómo ves? ¿Qué me vas a regalar? Te voy a regalar. Yo te estoy jodido. No, hombre, güey. No digas eso porque te castiga Dios, güey. Te quita unas patas. Después te quita las patas y, bueno. Canta los cinco, güey. Oye, mi querido, Rito. Mándale saludos a la gente del último ángel, Rito Trujillo. Que lo conocen. ¿Te acuerdas que cómo estaba, Rito? Está morrillo. Eh, güey, pero ese güey siempre traía dinero, güey. ¿Sigue trayendo? Sí, no, pues. Pero antes. Es que antes era malandrín. Ahorita ya no. Entonces, este. No, ya me porto bien. Ya me porto bien. Mándale saludos a Ángel y a Arturo, güey. A toda la gente del último ángel, güey. Un saludo a Ángel y a Arturo. ¿Qué vas a hacer en el grupo truncado, güey? Sí. Un saludote para Rigo igualmente. Para Rito, ¿no, Rigo? Rito. Rito. Eso no alcanzo a su cara hasta acá. ¿Sí te acuerdas de Rito o no? Sí. ¿Sí te acuerdas de Rito? Eh, el sobrino, el ahijado de Salvador. Oh, claro. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Saludos para mi querido Rito. Pues te agradezco mucho, Rito, que hayas llamado para mandarle saludos a la gente. Ya sabes que sí te mando a comer por ahí. Un saludo, ya sabes, estamos. Mi querido Rito Trujillo por ahí, este, en esta llamada. Bueno, mi querido Ángel, este, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya están listos para ir a ver los buquis o no? Ya estamos, pues ya no hay boletos. No, pero espérate. Siempre, siempre, siempre sucede algo. Y déjame, pues bueno, aquí le deje el teléfono a la gente que me quiera marcar con todo gusto. Y también a Rito, yo lo mando a comer. Saludos para toda la gente de Agualulco, San Luis Potosí. Y los buquis llegan próximamente, ya con nuevas fechas. Y aquí les damos la información. La buquimanía está llegando a lugares que nunca imaginaste. Porque tú lo pediste, su majestad, los buquis. Tiene nuevas fechas para ti y tus seres amados. Chicago, Houston, San Antonio y Oakland. Cuatro nuevas fechas de esta histórica e irrepetible gira que traerá para ti grandes recuerdos. Mucha música, mucho amor y las mejores memorias. No dejes de ser parte de una historia cantada y adquiere tus boletos en Preventa City. Y bueno, pues los buquis se vuelven a juntar en vivo en estas fechas. Que bueno, pues saludos para toda la raza, seguidores. Y yo soy seguidor siempre de la música de buquis. Y no es de ahora, hombre. A mí siempre me gustan los buquis. El chula de grupo. Y pues qué bueno que se juntaron porque también van a ganar mucha lana. Bueno, yo recuerdo cuando conocí por primera vez a Ángel. Lo conocí con alguien y yo dije, bueno, a este güey le haría a esa cumbia, a esa persona. Pero fue un madrazo esa rola, ¿no, mi querido Ángel? ¿Sí te acuerdas? Que por cierto le mando un saludo a ella. Un fuerte abrazo y... Toda vive, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Oh, pues bueno. Eh, pues bueno, pues saludos para toda la raza. Eh, que tu señora no se agüite. Que diga como la esposa del buqui. De sus mujeres, eso es su pasado. Eh, cute. Saludos para toda la raza. Y esto se llama La Morena. Y esto es el grupo Truncado. Y esto es el sabor, pero no puedo trucar, eh. De las primeras grabaciones. ¡De la cortina! Ahí te saluda, es que me da el sabor de la cumbia. Ahí te saluda, es que me da el sabor de la cumbia. ¿Dónde está mi moneda? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ya sí mamá, ya sí mamá un costillante iafro me la traje una y otra, una y otra una y otra, una y otra, una y otra una y otra, una y otra, una y otra ¡XUK-XUK-XUK! ¿Ísto es disponible? ¡Suscríbete! 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 Por acá, pues bueno, hoy me está mirando en Aguascalientes De verdad, qué bonito, saludos para Dice, bendiciones para todos Los de Doctor Arroyo, Nuevo León Saludos para toda la gente de Doctor Arroyo, Nuevo León Tenemos para A la gente de Burritos Tintán, que le mando un fuerte abrazo A la gente de Burritos, los voy a mandar un día De estos de Burritos Tintán a comer Lo voy a invitar a todos, como quiera Ahí yo tengo crédito Saludos, dice, para acá, para Pete Martínez Saludos, es Pete Martínez, enemigo Don Pete Martínez, el viejo loco De la radio, el que decía, la caliente Saludos, Damián Ibarra Para toda la gente de San Felipe, Guanajuato Saludos para que se escuchen Saludos, dice que se escuchen como un cassette Saludos, ya llevas ahí tacos, ir a los tacos Modélenos, mira, ven Les voy a enseñar por primera vez a mi hija, para que modele Y bueno, ahí No se anden volando, porque mi hija Mi hija va a tener novio Hasta que tenga 30 años No, ya tiene A los 16, saludos para todos ellos Después les voy a hacer un podcast para mi hija, gracias mi hija Y bueno, este Saludos para ella Y pues bueno, pues para todos los amigos De verdad, que contento de estar por acá Con todos ustedes Saludos, Chiro Ávila La gente de San Luis Potosíme Que es un chingo de raza, güey Saludos para, dice, para aquí más allá Dijeron, abuelito Pues para toda la raza Que aquí se me volvió ya loco La cosa esta Y bueno, pues Rogelio Por allá, Ortiz nos mira En Los Ángeles, California Germán Torres Cristo Tobar También para La raza que me está mirando Monterrey, Nuevo León En Doctora Arroyo Me están mirando en Doctora Arroyo, Nuevo León Coman, muchachos Coman De verdad que coman Y bueno, pues Saludos para toda la raza ¿Cómo están? Bienvenidas ¿Cómo están? Saludos Que están por acá de visita La gente de Nueva York Saludos Para Luis Vargas Saludos a la gente de Código A todos los amigos de Estilo Elite A Nueva York Ustedes son de Nueva York A toda la raza Y la gente de Cali Tacos Ahorita voy a pasar la cámara para allá Para que vayan a verla Y ahorita quiero que me prendan por ahí Eh, muchachos Vamos a echarles un taco, ¿no? Ya para código 4.5 Jarrán, saludantes Para todos ellos Que me manden la información Mi querido Sergio Para hacerles una introducción a ellos Una presentación ahí Que se apoderan del mando del escenario Código 4, ¿ok? Le seguimos y paramos Sulta la cámara Eh, pues si quieres Nosotros le paramos ahorita Mándeme ¿A quién está la cámara, güey? A la patada, mi gente de Aguascalientes Es lo especial Mira, y aquí Aquí se te van a mirar ahí los huevillos Mira, ¿a quién está? En la cordeo, güey A ver, Ángelito, voltete Ande, cabrón Eh, saludos Es que yo, Ángel Mira, es que Ángel Siempre, siempre ellos De verdad, realmente han sido Yo los considero grandes amigos Los del truncado Que de verdad que Si ellos me piden un favor Ni modo que les ande diciendo Oye, te cobro tanto Nah, pues como que eso No, no está bien, ¿verdad? Igual ellos, eh, siempre Haciendo buenos paros Los amigos de truncado Así es que, bueno Vamos a seguir con algo de música Porque ahorita nos despedimos Tenemos que despedirnos también Esta noche No va a durar tanto Porque no va a empezar Que va a durar a las 12 de la noche Así es que Disfruten en grande Y ahorita vamos a comer Y vamos a pasar Y vamos a pasar la gente De Cali Tacos Y vamos a ir con música Dice mi querido Arturo Vamos aventando dos temas más Y ahí vamos a parar Claro que sí Nos despedimos Nos despedimos Y claro Los tacos Y ahorita le das Ahí le pasa la cámara Para que mire todo lo que está ofreciendo A toda la gente que nos está viendo Un saludote para todos Allá para la gente de Aguascalientes Que está por ahí Ya nos está observando De Patos y Amigos de Educado Vamos a ver dos temas más Los Reyes del Populista Esta noche Con Leonardo Sameda Desde un desmadre del programa Compares Ahí vamos Suéltale abuelito Dice Ahí quedó Si dejas seré tonto De naciente las penas Quisiera ser como tú Quizá me es la pena Vivir feliz como tú Llevar tu navidad De todo el mundo que la ames De todo el mundo que admira Pero la buena suerte no es para mí Porque el copo de la alma Me enamoré de ti Y tenerte a matarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Si él no sé como tú Que a ella nada te importa Andar buscando el amor Con una y con otra 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 A ser feliz al diepe Con una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma Me enamoré de ti Y tener que aguantar Y respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Oye nomás Esas son de las caras Allá patada raracita que está Para echarnos una cerveza bien fría Saludos Allá los que ya están comiendo de los tacos Cali tacos esta noche Fueron los donadores En esta noche Vamos avanzando por más y más de los temas bonitos De tus amigos de Trujado Te estamos entregando la música norteñita para todos ustedes Pero del bajo para abajo Del bajo para abajo En esta noche Estamos hablando de bacanas del asador Totalmente vivo A todos y cada uno de ustedes Gracias por ahí Si nos subo observando A todos y cada uno de ustedes Gracias Tus amigos de Trujado El último de nuestros amigos Les estamos saludando esta noche A Leonardo Savera Que es el culpado Que tenemos con todos ustedes Contento llegamos Contento llegamos Llegamos A ver cómo hacer uno de los temas norteñitos Señor por ti Les dice ¡Juéla más! 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 Carmel, carmel. Carmel. que te mira algo, que te mira algo. Una, sexy, sexy. Baila a la cumbia, baila esa bucha, Baila a la cumbia que está corragiosa. Baila a la cumbia, baila esa bucha, Baila a la cumbia, baila esa bucha. Baila a la cumbia, baila esa bucha, Mira, con la cumbia y me gusta, Como una goza, de la fumbia baila sabrosa. Y cuando vamos a bailar sabrosa. Más la goza, subale, subale, subale. Comparte, comparte. Cuando tocamos la fumbia. La genta baila, la gente la goza. Cuando tocamos la fumbia. Me da la venta, la mala, la gente, la bossa Cuando te mira moviendo el salón Cuando te voy a te mirando hermosa Cuando te mira moviendo el salón Y cuando te voy a te mirando hermosa Y cuando te voy a te mirando hermosa Y cuando te voy a te mirar hermosa Mira, fíjale La tumba, a la postaXV Baila la cumbia, baila sabrosa, bailando con su vida hermosa. Baila la cumbia, baila sabrosa, miren mi gente cómo la goza. Baila la cumbia, baila sabrosa, y con tus manos se baila sabrosa. Baila la cumbia, baila sabrosa, baila la cumbia, baila sabrosa. Bailando con ti te miras hermosa A la cumbia baila sabrosa Mira a mi gente como la goza A la cumbia baila sabrosa Y con tu camisa baila sabrosa El grupo El grupo truncado En vivo el del azador De lo bonito Y bueno pues tenemos que despedirnos Esta noche, muchísimas gracias a toda la raza Porque tienen que comer mis amigos de truncado Tienen que levantar, todavía se van a llevar dos horas Y nomás dije voy a aventar, este va a ser el primer programa Que voy a aventar de una hora y media Porque también mucha raza tiene que ir a jalar al otro día Y pues ya nos vamos a despedir de todos ustedes Muchísimas gracias, me quiero ver tu mente por acá Para saludarte y bueno pues Gracias a toda la raza de verdad que está por aquí Presente, han de decir ¿Por qué no le sigas a las 11, a las 12? No, la raza tiene que jalar Y pues bueno Sí, cómo no Y aparte pues bueno Queremos invitarlos a que disfruten de este gran ambiente Contraten ahí están los teléfonos de truncado Ahorita se los vamos a poner los teléfonos de truncado Ahorita ya casi al terminar Y bueno pues muchas gracias Nos despedimos esta noche La gente de Cali Tacos De Cali Tacos Carmen ven por acá para que nuevamente Ahorita poniendo la información Mi querida Carmen De una vez para decir Y pues bueno Ya cuando decimos que es la última Parece que va a seguir otra Pero de cuenta Carmen ven por acá ¿Dónde te localiza la gente? ¿A través de qué número? Al 405-210-8927 Y esos son Cali Tacos De verdad suelan ¿De qué hiciste tacos el día de hoy? Asada, pollo, pastor y chorizo Muy bien Estaban bien buenos No pues si todavía nos faltan otros de comer todavía Mi querido Arturo ¿verdad? ¿Recomiendas? También tengo unas tostaditas ahí No trajo tostadas el día de hoy No, y eso Yo las hago Ah, usted las hace En manteca de puerco En diferentes estados le llaman volcanes Suegras Espantasuegras Bueno, como quiera de verdad Que gusto y gracias por haber venido Carmen esta noche Vamos a mantener su información No solamente vino aquí Sino va a aparecer todo el mes en el asador Muchísimas gracias No, y de verdad No, pues es que en cuenta son mis cuñados Prácticamente Y les voy a robar una hermana ¿Dónde está la hermana, güey? Anda de vacaciones Oh, no Ya te la ganaron No, que tenía 20 años, güey O 25 ¿A qué? ¿Cuál? No, saludos para toda la raza De verdad que los cotorreo Porque los quiero mucho A los amigos de Truncado Y pues ya Conozco a todos De hecho, yo conozco a todos A Rogelio Conozco a este muchacho ¿Cómo se llama? A Juan, Sergio Pues en verdad a todos Y bueno Pues vamos a despedirnos por aquí Estamos en vivo A través de esta cámara Y pues bueno El grupo Truncado Gracias a toda la gente Que estuvo marcando por acá De Palestín, Texas De California Muchísimas gracias Y gracias a toda la raza Y de verdad que Queremos que contraten también A Cali Tacos Y bueno, por aquí Pásele a Carmen Para que vean Su publicidad por aquí Y ahí está Lo que es su logotipo De Cali Tacos Y nos despedimos Esta noche Con algo Pues no sé Ustedes ya Ah, ese ya se ¿Se interrumpa? Ya ¿Quiere salir en el video también? Ah, no Pues está bien, hombre No hay problema, hombre Como que ahorita ponemos algo De los rookies De los rookies El chupetón es como chupetón Se ve gacho Pero se ve muy bien ¿Nunca te han hecho un chupetón a ti, güey? Sí ¿Sí? ¿Antes o quién? ¿Ahorita? Ah, ¿todavía? Es todo Bueno, muchísimas gracias Nos despedimos Ellos son el grupo Truncado Desde la Sador esta noche Así que bueno, gracias Y ya Ahorita me voy a quedar yo Y ya con la gente de Cali Tacos Para seguir un poquito más Con la juerga Podemos dejar un poco Que la gente vea Y escuche un poco La transmisión Si lo puedo hacer Como si fuera un reality show ¿Cómo ves? ¿Qué hubo? Si me permiten eso Yo termino la música aquí Es que a ver Si se escucha muy fuerte el día de hoy Y queremos también De que no nos vaya a echar la policía Pero vamos a disfrutar de estos tacos De Cali Tacos, Carmen Y gracias de verdad Nuevamente Yo agradezco mucho el esfuerzo Llegaste dos horas Antes de empezar Y pues bueno Aquí estamos ¿Qué hubo? ¿O no vale si es porque venías con nosotros? No, así, así Yo trabajo Ah, muy bien Eso es muy Siempre llegó dos, tres horas Antes del evento Depende de cuánta gente sea No, pues muchísimas gracias Mi querida Carmen Y gracias Y esperamos que te caiga mucho trabajo Que te llegue mucho trabajo Y gracias por esta excelente presentación Que tienes de comida Y ahorita lo que voy a hacer Voy a voltear como reality show Voy a prender un micrófono Para que no estén chingando De que si no hay música Así es que bueno No se vayan a decir la raza Que no hay música Y no sé qué No, vamos a ver así como un tipo reality En lo que vamos a cenar Para disfrutar un poquito de la cena De aquí de Cali Tacos Así es que gracias Aquí se despide la música Del grupo ¡Truncado! Gracias Arturito Ahí estamos Así es que bueno Para que coman cabrones Para que coman Vamos a voltear lo que son Las luces para allá Y para que puedan disfrutar De verdad De la música De la comida De Cali Tacos En esta ocasión Desde el asador Gracias A ver Vamos a ver Por acá Y aquí les vamos a poner Ahí sí Para que sigan escuchando Lo que son la transmisión Y pues gracias Muchísimas gracias De verdad Mira como estoy temblando Dile Dile Vamos a estar viendo Lo que dice la raza Vamos a un comercial Regresamos De volada En vivo Desde el asador La Bukimanía está llegando A lugares que nunca imaginaste Porque tú lo pediste Su majestad Los Bukis Tienen nuevas fechas Para ti Y tus seres amados Chicago Houston San Antonio Y Oakland Cuatro nuevas fechas De esta histórica E irrepetible gira Que traerá para ti Grandes recuerdos Mucha música Mucho amor Y las mejores memorias No dejes de ser parte De una historia cantada Y adquiere tus boletos En Preventa City La Laja Mexican Restaurant El lugar donde se come sabroso La Laja Mexican Restaurant El lugar ideal Para comer en familia Tenemos una gran variedad De platillos Como lo es El pescado zarandeado Los deliciosos tacos gobernador Sin faltar un mar y tierra La torre de mariscos O que tal un caldo siete mares O si prefieres Un refrescante Molcajete de mariscos Y no podía faltar Disfrutar de esta gran comida Acompañada de tu cerveza favorita Sábados y domingos Tenemos riquísimo menudo Esto y mucho más Solo En La Laja Mexican Restaurant Estamos ubicados En el 4536 De la Norwez 50 En Guaracres, Oklahoma Somos un pequeño rinconcito Con sabor a México En el norte de la ciudad La Laja Mexican Restaurant Visítanos No hay fecha que no se compra Y esta ya está por llegar Agradecido con el de arriba Domingo 27 de junio Velázquez Entertainment El Crosspoint Park El Crosspoint Park Y 8 segundos presenta Truck Me Con los inquietos del norte Adrenalina Pura Con inquietos del norte En el tour Mi amigo el de arriba Inquietos del norte Además, banda Los Sebastiánes Manda Los Sebastiánes De Saúl Plata Y por si fuera poco Es Adrián Chaparro No te pierdas este truck beat Con los inquietos del norte En el Crosspoint Park A dos bloques de la 167 y Ketsi Tendremos premios y trofeos Para las trocas registradas Para más información marca Al 773-567-3034 Vuelves de 28segundos.com Y Piquetón.com Domingo 27 de junio Vamos Vamos a dar Los inquietos del norte Manda Los Sebastiánes Y Adrián Chaparro Las puertas a ver de las 12 Que se oigan rugir Truck Beat Solo grandes eventos Monterrey Music Club El Mezquite Houston Sigue haciendo éxitos Sábado 10 de junio llega Joe López y su grupo Grupo Más Tú que me viste con tal tiempo al correr Cantando éxitos Grupo Más Escucha mujer Joe López y su grupo Más Seguro que sufro Pero abandonar Fiebre Loca ¿Qué esperar? Simplemente nada podrá Sepadarme de ti Treventa cuarenta disponibles en Tacos El Bigote Estelolo Apan Midmarket Huracán Disco Y en línea Tiquetón punto com Mayores de dieciocho años Bienvenidos Más informes y reservaciones al tres cuarenta y seis Y siete setenta y siete cincuenta y cinco diez Loop El Mezquite Houston Cinco mil novecientos North Freeway cuarenta y cinco norte entre Tidwell y Parker Sábado diez de julio vive este evento al máximo La Bukimanía está llegando a lugares que nunca imaginaste Porque tú lo pediste Su majestad Los Bukis Tienen nuevas fechas para ti y tus seres amados Chicago Houston San Antonio Y Oakland Cuatro nuevas fechas de esta histórica e irrepetible gira que traerá para ti grandes recuerdos Mucha música Mucho amor Y las mejores memorias No dejes de ser parte de una historia cantada Y adquiere tus boletos en Preventa City Bueno ya estamos ahorita estamos mirando multimedia lo que son las La comida donde nos están haciendo el día de hoy Y gracias a la gente por estar esta noche Ahorita vamos a meter allí un Un pequeño Transición a ver si la raza por ahí está conectada Y este Pues espero que por ahí manden saludos o algo Puedan compartir El aniversario Déjenme decirles el aniversario Voy a poner aquí por aquí Lo que es Selfie El día de hoy Quiero informarles a la gente De que el aniversario de la Salvador va a ser en dos semanas No sé dónde lo vaya a ser Así que saludos Gracias Qué guapa Mi hija eso es todo Saludos para mis amigos del grupo de Uncao Jay Pérez Saludos Sí se los recomiendo Tere Jiménez Muchas felicidades Leslie Qué pasó con los vales Ah no pues obviamente los voy a regalar Claro si la gente me marca ahorita con todo gusto Los voy a regalar Cante bien cabrón Cante bien cabrón Ay hija de la fregada Ay mamazota ¿Qué pasó mi compadre Rodrigo? Lo estoy mirando ¿Dónde está? Lo andamos preguntando ahorita por Rodrigo ¿Ya se fue Rodrigo? ¿Qué rollo? Y pues bueno Ahorita estamos mirando Lo que es la parte de Donde estamos transmitiendo para todos ustedes Sí, bueno Bueno A ver Permítame un segundo Que no lo escucho A ver Permítame un segundito Ajá Sí, adelante ¿Con quién hablo? Con el Chiro Ah, ¿qué onda Chiro? ¿Cómo andas güey? Bien, bien ¿Tú cómo andas? ¿Cómo se escuchó la transmisión? Ah, se oye bien Pero como de repente Sea curioso Las canciones Ah, pero bueno Lo bueno que De perdido Lo escucharon Y se hizo toda la lucha Porque salía todo bien Pero fue lo más importante Estaba el grupo truncado Sí, no Sí, luego se discute en el truncado Ah, que tocan Están feitos Pero tocan chido, ¿verdad? Ah, sí A mí A mí Donde quiera que los veo Me encantan Oíles Pues se discuten Y se avienta su buena bailada Sus cumbias y todo ¿Pero quién te gusta? La neta, la neta ¿Eh? ¿Quién te gusta? ¿Quién me gusta? De los de truncado, güey No, nomás su música Oh, nomás su música Sí, nomás su música Bueno, ahorita estamos mirando A Carmen ahí Que está Y está También la gente De Tacos Cali Donde están Allá al fondo Se mira el amigo Jair Ahorita van a llegar Los amigos de truncado Que van a cenar esta noche Y pues bueno De verdad que Muy contentos de estar aquí Desde el asador Para todos ustedes Mi querido Chiro Te voy a regalar ahorita Unos 50 dólares Para que te vayas a comer Por ahí Porque ya aumentó todo Y voy a regalar el día de hoy 50 dólares Para que vayan a comer ahí De parte de Hoy voy a regalar ¿Sabes de dónde voy a regalar? Sí ¿De dónde? Te voy a regalar De la Laja Mexican Restaurant Así que para que vayan a comer por ahí Muchas gracias Sí, no Pues sí, pues es que Tú nomás antojas ahí Con los tacos Que se miran ahí No, pues eso es lo bueno ¿Verdad? Sí, no Se ven antojables Así que no Pues muchísimas gracias Mi querido Chiro Gracias por marcar Y por Por llamarnos esta noche Ándale Gracias Ándale Un abrazo Gracias Igualmente Gracias Hasta luego Nos vemos Hasta luego Bye bye A ver Y pues bueno Pues aquí estamos con Carmen Que está haciendo la comida ¿Qué estás haciendo Carmen ahorita? Estamos haciendo tostaditas Tostaditas O volcanes Lo que le digo que son tostadas Con la misma carne Muy bien Y ya los hago de pollo De pastor De frijolitos Le pongo queso arriba Y ya está bien Oye, traes prácticamente Un restaurante Andante Sí 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 Hay un huevo ya todo picado Las salsas Guacamole Salsa verde Salsa roja Piña con habanero Cebolla morallita con habanero A los que les guste el picante No pues muchísimas gracias No pues muchísimas gracias Entonces la gente te puede marcar El 405-210-8927 Y pues bueno Aquí tenemos Como estamos mirando Lo que es en la parte esta Que tiene la carne asada Tienes el pollo Tienes el pastor Acá tienes chorizo Muy bien Si se alcanza a mirar Chicolitos y arroz Para los niños Muy bien Pues muchas gracias Chicolitos, quesadillas También los puedo hacer O sea prácticamente Tres unas 10 o 15 variedades De un restaurante Sí Muy bien Bueno aquí estamos mirando a Carmen Cómo está haciendo la comida Y pues bueno Carmen no le gustan mucho las cámaras Pero están por acá ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿La gente compara? Eh, tenemos público ¿Les cobraste la entrada o no güey? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Cómo se llaman ustedes? Lili ¿Marco? Omar Saludos ¿De qué parte son? Ah, del estado de Hidalgo Saludos a toda la gente Del estado de Hidalgo De Izimiquilpan, Hidalgo Saludos para toda la raza Oye, ¿qué es esto? Déjame tomar Bueno, les recuerdo que estamos Échalo pa' la casa Güey, ya Ahí, ahí Pondí Ahí, ahí Es como que está cansado Muchachos, mira ¿Dónde están las luces? No, allá Para que te veas Ahí donde estás Ahí, para que te veas Ya que vinieron A ver a los chavos De Truncado Esta noche Cali Tacos Cali Tacos Toma Quisiera tener la dicha Que tiene el gallo Recapadro Nachos Chinchinel Saqué Y saca su polvorete Requора Nachos Chinchinel Se sacude Llega Paloma Que No Que No Que No Ya Verás Paloma Que No Que No No Que que te te comas. Quien quisiera tener la dicha que tiene el gallo, na' canta un po' un chinchin' el gallo sube, saca su polvorete, na' canta un po' un chinchin' el se sacude. Quien quisiera tener la dicha que tiene el gallo, na' canta un po' un chinchin' el gallo sube, saca su polvorete, na' canta un po' un chinchin' el se sacude. Chame las palomas que no hay a vilán, que te te coma Que no hay a vilán, que te te coma Chame las palomas que no hay a vilán, que te te coma Que no hay a vilán, que te te coma Que no hay a vilán, que te te coma Ah, nomás quedó Los muchachos de Trunca no van a comer, no van a comer aquellos Gracias No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer Y bien Me encanta todo lo que me provocas Y yo le puse un 10 a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorar y ser Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente Después de besarte No puedo haber caído en mejores manos Mi suerte está contigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Mi compa hace 26 años Por eso y muchas cosas más Y amor Gracias Igualmente Nos vemos Gracias por venir Saludito para todos los que andan por aquí ¿No te llevas un taco? ¿De lonche? Ángel 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 ¿No te llevas un lonche? Te regaña la señora Porque tiene que comerte el lonche de la señora Ay que bonito es volar A las 3 de la mañana Ay que bonito es volar A las 3 de la mañana Volar y dejarse caer Ándale güey Ándale güey Me agarra Me agarra la bruja Me lleva a su casa Se viene conmigo Y me rasca la espalda Se llega a la bruja Me lleva a su casa Me da besitos Y me toca el pito Claro que sí Cualquiera de mi compa Novi Andabas en los brazos de tu amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Pero sin vieron nuestra teca tontería Y ahora tú te vas y ni me miras Y me da vergüenza Por que otro amor como si nada entró a tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Por que todo sabe que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado ¿Llamas se supieron? ¿Ya se van o qué? ¿Se cansaron de comer o qué? Si hago la La El aniversario le caen wey ¿Qué le dije a tu mamá? A lo mejor Posiblemente la semana Tres 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 Nos vemos Les saluda Ustedes se agarraron las verijas Ahorita La gente que está mirando Si pueden servir algo Estamos mirando a Carmen de Cali Tacos Ahí como está sirviendo la comida Estás en vivo Transmitiendo ahorita La que no quería salir Ya salió un chingo Ya saliste mucho La que no quería salir Salió mucho Eso es el transmisor Que estamos haciendo ahorita No sé cómo está saliendo. ¿Ves cómo sale? Ahí está. Mira. Ahí está. Cali Tacos, una transmisión. ¿Vamos a ver aquí? ¿Un relic de show? ¿Un relic? ¿Un relic? ¿Un relic? ¿Un relic? ¿Quién es el relic? Oh. Se lo recomiendo eso. ¿Qué pasa con los bales? ¿Qué pasa con los bales? Estén los jaliscos. ¿Sí? Viene esto a equipar como un restaurante, Carmen Dios te lo pague con muchos hijos Ah, no, ahorita, bueno Con mucho dinero Con mucho éxito Pues ahí tienes tu reality, ahí en la cámara esa Voy a reunir esto Lo Arturo, ¿a qué dos trabajas? ¿A qué dos trabajas? Tú eres jefe, va, güey Quédate en la casa viendo Netflix No sé, no, güey, un resante o algo Pues puedo hacerlo en Tintán Un resante Yo digo que se me junta mucha raza Pero sería no tanto música Sería un poco saludos Se avientan un fara-fara La gente pues que se puedan aventar un fara-fara nada más Qué ricos tacos, de verdad se los recomiendo bastante De caldita y tacos Ahí está la información Bien sabroso ¿Ya no es cerveza de las que trae? ¿Se fue Rodrigo? Ah, también, también ¿Se fue Rodrigo o qué? ¿Rodrigo se fue? No, gracias Pues a mí se me hace que tocan chido, no Pero una cosa es quererlos Otra cosa Puedes querer a una persona Y no sirven para chingar a su madre Para tocar Pero el truncado está bien fuerte Y está bien reforzado Gracias Gracias. ¿Esto fue en México? Ah, muy bien. Mira, güey, ahí tengo un jarro, güey, de frijoles. Y lo tengo ahí como decoración, pero sí lo uso. Y luego tengo esa olla de, ¿cómo se llama? De pentre para el café. Cuando está frío aquí lo hago. O sea, de hecho, te digo, nomás que te estás... Si un compadre me regala de lo que les sobra ahí de pinche madera. Porque aquí va a ser una madre como una cantina, como un salón de cantina. Tipo la escenografía que tenía Bronco. Ay, voy a meter escuchando las razas que tengo en el micrófono. Pero, pero así está el rollo. Pero bueno, ya vamos a despedir ahorita. Vamos a despedirnos por acá con Carmen. Te agradezco muchísimo a través de esta cámara que hayas venido el esfuerzo. Porque tienes muchas horas. Y ojalá y que Dios te lo recompense bastante con mucho trabajo. De verdad, con muchas... ¿Dices, bendiciones o trabajo? Mucho trabajo sobre todo. Se lo recomendamos. Voy a pasar su información toda la semana, cada semana. Y bueno, pues estamos en vivo desde el asador. Ya se puede decir en el after, más que todo, con los tacos de Carmen. Cali Tacos, siempre se les acuérdense de Cali Tacos. Tacos Cali, Cali Tacos, Tacos Cali. ¿Cómo ves? Me quiero Arturo. Vente, güey. ¿O quieres el Tana? Es que, güey, se parecen todos tus güeyes, güey. Vamos al mismo. Sí, pues sí, de cuenta. Saludos para toda la raza, mi querido Arturo. De Truncado. Súper recomendados. Bien, bien recomendados. Paga, no, no deseo, no, no, gratis. Ay, qué hubo. Saludos para toda la raza. Ahí lo van a estar viendo, que lo voy a estar empujando a través del asador. Y ojalá y le llegue mucho trabajo a Carmen, para que ande siempre bien ocupada. Aquí en el chupetón. Ah, sí. No, te tengo que tener ahí, Carmen, el chupetón. Eso no, ahí no invito a artistas, invito a pura gente emprendedora, gente de negocios. Con ganas de trabajar. Con ganas de trabajar, porque quiero saber quién es Carmen, a qué se dedica. No, 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 el chupetón no me hace que se eche un... Es que fue algo así loco que yo puse, ¿no? Que se llama Tirando Chop, obviamente, entrevistar emprendedores que están haciendo algo por la vida. Así que, gracias, nos vemos, cuídense bastante, un fuerte abrazo, buenas noches, en vivo desde el asador. Si lo van, saludos, Carmen, despídete. Bye, 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 lo de truncado. Nos despedimos. Sobres. Es como... ¡Una por la pasaveda! ¡Es... ¡Mundo! ¡Ese porfirio cadena tiene la vida en peligro! ¡Porque donde quiera que anda, lo sigue la coralillo. La coralillo, o el veneno de una mujer. Otra serie rural mexicana, con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, del escritor norteño, don Rosendo Ocañas. Desde el asador, con Leonardo Saavedra, mugrero del programa. ¡Ea, perros! ¡Señora, señora, su hijo está viendo porno! ¡Ea! ¡Aquí comienza este cochinero!